Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí en Villa María, hacía 35 años que no venía por aquí. La ciudad está irreconocible, pero bueno, siempre recuerdo la gente linda. A mí me encanta además venir a Córdoba porque yo estudié, en la provincia de Córdoba me refiero, yo estudié filosofía hace mucho tiempo ya, ahí en la docta. Y bueno, agradezco antes que nada a Patricia Descarponetti y a todas las autoridades académicas el haberme invitado a este congreso que tiene una perspectiva latinoamericana que es la que yo pretendo ofrecerles aquí. Pero antes de eso yo quisiera aclarar que efectivamente tengo un lugar de denunciación que no es un lugar de verdad, que me inserta entre la sociología, la filosofía y la literatura, pero que desde hace muchos años yo concibo como un modo de intervención pública también, bajo la modalidad del intelectual anfibio. Lejos de propender al encierro endogámico propio de las academias o las universidades, mi interés ha sido siempre conectarme con las luchas sociales en mi país, acompañar las demandas de movimientos sociales contestatarios y tratar de dar visibilidad a los mismos porque además en ese proceso tan rico de transitar diferentes mundos ganamos mucho en términos de reflexividad, de reflexividad crítica. En la Universidad de La Plata, donde trabajo hace casi 10 años, creé la cátedra de teoría social latinoamericana, que era una cátedra que no existía y que yo dicto en el grado porque estoy convencida que la idea de construir un legado en relación al pensamiento latinoamericano es una tarea que nos debemos hacer con la gente más joven y no necesariamente en el posgrado. Participo también de diferentes grupos, estoy en un grupo que se llama Alternativas al Desarrollo, que se reúne en Quito, Ecuador, desde hace casi 10 años, otro Alternativas Sistémicas, además de los grupos locales, ustedes saben que los intelectuales argentinos somos seres muy gregarios, muy gregarios, necesitamos juntarnos y discutir todo el tiempo, así que también acá en Argentina participo de estas idas y vueltas que tiene el pensamiento crítico. Bueno, antes que nada les puse esta filmilla, bienvenidos al Antropoceno, porque de lo que se trata, de lo que voy a hablar, son de perspectivas teóricas más ligadas al pensamiento socioambiental en América Latina, que es muy rico, pero digamos que en términos de marco, lo primero que hay que decir es que efectivamente atravesamos una nueva era, que los científicos de diferentes disciplinas, de la ciencia de la Tierra hasta las ciencias sociales, humanas e incluso desde el campo del arte, han denominado Antropoceno. El Antropoceno designa una nueva era geológica que sigue al Holoceno. El Holoceno fue, aquella era geológica duró aproximadamente unos 10.000 años o 12.000 y que fue la época caracterizada por una gran estabilidad climática. Esa estabilidad climática hizo posible que el ser humano conquistara el planeta y extendiera su dominio sobre el resto de los seres, con las consecuencias que ahora vemos en esta nueva etapa, en esta nueva era geológica que se ha denominado Antropoceno y que marca el acento en el hecho de que efectivamente la humanidad se ha convertido en una fuerza de alcance geológico a nivel global. Y esto se sintetiza en el término crisis. Crisis que señala el hecho de que efectivamente hemos atravesado un umbral, un umbral crítico a partir del cual la respuesta de la naturaleza ya no es una respuesta lineal, puede desencadenar procesos irreversibles y por supuesto también impredecibles. De la mano de la pérdida de biodiversidad y ligado también a la quema de combustibles fósiles, el calentamiento global y la expresión que conocemos mejor que es el cambio climático muestran claramente esta gran crisis que vivimos a nivel planetario. Eso es lo que llamamos Antropoceno. A mí me interesa la categoría porque es una categoría síntesis que pinta un diagnóstico que además posibilita un diálogo, un diálogo necesario entre las llamadas ciencias duras y las ciencias sociales y muestra de manera dramática cuáles son las consecuencias del desacoplamiento entre la historia natural y la historia social, entre lo que los antropólogos llaman el orden cosmológico y el orden social. Esa es la gran crisis que atravesamos como humanidad que para mí está muy ligada, sin duda en clave regional latinoamericana, a la expansión de las fronteras del neoextractivismo. Pero bueno, yo le voy a hablar de distintas vías de entrada, una perspectiva más teórica antes que hablar de la expansión de las fronteras del neoextractivismo que es de lo que hablo muy a menudo y que está un poco basado en el libro que estoy preparando en los últimos tiempos. Voy a plantearles tres vías de entradas, la de los debates latinoamericanos, las perspectivas críticas actuales y la vía del postdesarrollo que es la que está ligada al estudio, digamos, más general de las problemáticas socioambientales. Entonces, hace tres años yo publiqué un libro que me costó realmente muchos años de reflexión, de estudio, me sacó Canas Verdes, que es el libro Debates Latinoamericanos, cuyo subtítulo es Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, porque efectivamente considero, perdón, es esto, que los debates latinoamericanos han estado marcados, nuestra historia, pese al déficit de acumulación que hay o a la dificultad de construir un legado en el marco del pensamiento crítico debido a la dependencia intelectual que nos caracteriza, bueno, hay cuatro grandes temas que recorren la historia del pensamiento latinoamericano y por ende de las ciencias sociales y humanas en general en nuestros territorios, que son, por un lado, la reflexión sobre el lugar de los sectores subalternos. Cuando hablamos de sectores subalternos vamos más allá de las clases sociales para designar un conjunto heterogéneo de actores, entre ellos los pueblos originarios, los pueblos afros, mujeres, minorías sexuales. Yo básicamente trabajé sobre el lugar de los pueblos originarios en América Latina, sobre todo, viviendo de un país y de una región, la Patagonia, que se ha caracterizado por el genocidio y la consiguiente negación del lugar de los pueblos originarios. Sobre todo porque en los últimos 20 años lo que ha habido es una emergencia de los pueblos originarios que en términos de empoderamiento se tradujo también en un proyecto político, como lo vimos en Bolivia. En segundo lugar, yo analicé también el concepto de desarrollo, que es una de estas ideas claves, un gran relato de la modernidad, que recorre no sólo el pensamiento latinoamericano, sino también las políticas públicas. Y lo que analicé, digamos, en clave crítica fue el discurso hegemónico del desarrollo para dar cuenta efectivamente cómo éste había regresado en el marco del boom de los commodities en los últimos 20 años de la mano de formas muy destructivas, como es el neoextractivismo. Y por supuesto que eso está relacionado de manera directa con nuestros tiempos de antropoceno, los tiempos de la crisis socioecológica que se experimenta a nivel planetario. La tercera, el tercer gran tema que sin duda es un parteaguas en las ciencias sociales latinoamericanas es el de dependencia, ese concepto que permea, que baña todos los análisis en la medida en que no podemos sino efectivamente concebirnos como periféricos. Y lo que me interesó particularmente es que a la hora actual, en el marco de una transición geopolítica, el rol que tiene China en América Latina, marca la emergencia de una nueva dialéctica de la dependencia, con las consiguientes formas de opresión que ya se están viendo. Y la tercera cuestión tiene que ver con los modelos sociopolíticos y sus vínculos con la democracia. Cómo hemos pensado la democracia, cómo se han consolidado las identidades políticas y ahí sin duda el tema del retorno de los populismos o los populismos infinitos concebidos en su complejidad, no como los concibe en todo caso un pensamiento simplista y unilateral que vemos en los medios de comunicación, sino en el marco de un pensamiento de la complejidad con sus, podríamos decir, sus dimensiones positivas y sus dimensiones negativas, traté de dar cuenta de los populismos progresistas en el marco del ciclo progresista que se cerró hacia 2015 y en la actualidad vemos claramente abrirse un escenario más conservador con sus diferentes inflexiones en países como Brasil o la Argentina. Así que en esa línea es que yo busqué reflexionar sobre, o estoy reflexionando sobre las perspectivas teóricas que hay en América Latina porque yo soy de la idea de que en realidad las ciencias sociales en América Latina viven un momento interesante, viven un momento de riqueza en las cuales se piensan a distancia los paradigmas hegemónicos, porque además tradicionalmente el pensamiento crítico en América Latina se ha pensado en vinculación con las luchas de su tiempo. Creo que José Martí decía que somos hijos de nuestro tiempo pero también hijos de nuestro pueblo. Y esa voluntad por pensar al compás de las luchas de nuestro tiempo y leer, hacer la diagnosis de los modelos de acumulación y tratar de pensar en salidas, sin duda es un elemento fundamental del pensamiento crítico latinoamericano. En esa línea en la cual yo no soy para nada, no estoy ligada digamos a una visión propia del esencialismo autóctono, yo creo que el pensamiento latinoamericano se gesta en esa tensión entre autonomía y heteronomía, esa voluntad de querer devorarlo todo, de leer todo, todo lo último que viene de Europa, de Estados Unidos, esa voluntad omnívora que nos caracteriza y por otro lado, esa conciencia de la dependencia intelectual que nos hace valorar lo nuestro y tratar también de pensar de manera anclada, situada, pero también valorizando nuestros propios pensamientos, ideas, categorías siempre en disputa. En esa línea creo yo y seguro Patricia va a estar de acuerdo porque lo hemos tocado de alguna manera transversal en este día que hemos conversado. Hay tres perspectivas críticas, puede haber más dentro de las ciencias sociales, las que yo detecto son tres, que marcan una inflexión importante dentro del pensamiento latinoamericano actual, que cuestionan la dependencia intelectual, que son la perspectiva subalternista, la perspectiva decolonial y la perspectiva postdesarrollista. Voy a decir brevemente en qué se caracterizan estas tres perspectivas que sin duda están emparentadas. La perspectiva subalternista radical, está muy ligada a los enfoques poscoloniales y sin duda es de los primeros que coloca el acento en la categoría de subalternidad, que permite historizar al sujeto desde una amplitud conceptual a partir sobre todo de otras categorías como la de género, como la de etnia o raza, trascendiendo la noción de clase. Pero por sobre todo, es una perspectiva que busca dar cuenta de la insurgencia social desde abajo, por fuera de los paradigmas dominantes, sea el paradigma marxista, sea el paradigma funcionalista. Pero sobre todo busca alejarse de esa voluntad normativa que viene también de la mano del paradigma marxista buscando el gran sujeto histórico. Y en esa línea yo considero que uno de los aportes más importantes es el de una colega boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia es historiadora, socióloga, fundó el taller de Historia Oral, también se dedica a la sociología visual, a hechos documentales, es inclasificable en el mejor sentido de los términos. Y para quien quiera acercarse a Bolivia no hay nada mejor que leer su libro ya clásico cuyo título es Oprimidos pero no vencidos, que marca la emergencia del movimiento catarista, el movimiento indianista, que sin duda sentó una inflexión en el pensamiento latinoamericano. Encuentro que hay ahí muchos colegas y mucha riqueza que anuda la historia con los estudios culturales. La segunda perspectiva es la decolonial o descolonial, según el gusto, a gusto y piacere de cada uno, que es la que está de moda. Quizás no acá en Argentina, pero si ustedes van a Colombia, van a Perú, van a Bolivia, en fin, van a México, van a encontrar que esta es como la gran perspectiva, que además tiene la particularidad de tener representantes que provienen de diferentes campos disciplinarios. Entre ellos tenemos a Aníbal Quijano, que es el gran fundador, que es un prócer de la sociología latinoamericana, que falleció el año pasado. Pero ustedes tienen filósofos como Enrique Dussel, gente de los estudios culturales, como Walter Miñolo, tienen una gran y potente pensadora como Rita Segato, en fin, gente que viene de diferentes campos y que en ese sentido plantean sobre todo la idea de una estructura de dominación de larga duración. A partir de la idea de que la modernidad tiene un costado oscuro, que ese costado oscuro está ligado precisamente a la conquista de América y a la destrucción o intento de destrucción de sus pueblos, sus culturas, la subalternización también de sus saberes, lo que se llama la colonialidad del poder, que se entreteje con otros conceptos, colonialidad del saber, colonialidad del ser, en fin, la idea, como dice Dussel, de que la modernidad establece un relato intraeuropeo, o Occidente ha tejido, ha construido un relato intraeuropeo de la modernidad, pero la modernidad tiene su costado oscuro, la modernidad no está atada a una narrativa celebratoria, hay una primera modernidad que está ligada a la conquista de América que muestra a cabalidad el costado oscuro de la dominación. De lo que se trata es de dar cuenta de esas estructuras de dominación en términos de larga duración, como puede verse en distintos ámbitos de la existencia social. Yo soy de la idea de que la perspectiva de colonial es interesante desde un punto de vista generalista, pero que carece de categorías de análisis intermedio y que efectivamente se ha tornado muy declarativa en los últimos tiempos, lo cual a veces tiende a reificar el pensamiento, a proveernos de una suerte coartada antes que promover, digamos, el trabajo del pensamiento o del análisis crítico. Es por eso que, junto con otros teóricos, pensadores, ensayistas de América Latina, nosotros hemos propuesto, digamos, pensar sobre todo desde una perspectiva postdesarrollista. Y en ese sentido el postdesarrollo se inserta también en una perspectiva crítica de colonial, en el sentido que tiene en cuenta este horizonte de dominación que atraviesa toda nuestra historia, pero sobre todo, y ahí sí ya toca un tema importante, central para mí, el desarrollo, como dice Arturo Escobar, es un discurso de poder. Es un discurso de poder que, pese al fracaso constante de las estrategias y programas de desarrollo, todavía revela una eficacia disciplinadora y tiene efectos de verdad. Por eso lo importante es, de alguna manera, deconstruir el concepto hegemónico de desarrollo, mostrar cómo este ha oscurecido otras formas de desarrollo, otros saberes subalternos, saberes ancestrales, saberes locales, y de lo que se trata es no tanto de proponer alternativas de desarrollo, sino abandonar el concepto de desarrollo, porque es un concepto ya viciado, siempre termina siendo un gran relato ordenador, más allá de las críticas que haya recibido. Hemos asistido al giro social, es decir, se han criticado los efectos excluyentes del desarrollo, ha habido la crítica feminista, ha habido la crítica ecológica, la crítica indigenista, y sin embargo, esa noción ordenadora que atraviesa el pensamiento occidental y el pensamiento latinoamericano, todavía tiene fuerza y ha retornado con una fuerza muy especial en los últimos 20 años de la mano de diferentes formas de neostractivismo. Es por eso que yo planteo pensar en términos categoriales, apelando a la especie del postdesarrollo, que algunas de ellas fueron desarrolladas en los años, vale a la redundancia, en los años 90, pero que encontraron sin duda otras implicaciones al calor de la expansión del neostractivismo. También nombro, fíjense que está ahí al final, las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santo, porque Boaventura de Sousa Santo, que es portugués, viene de un país semiperiférico, como suelo decirle, cuando nos encontramos, es alguien que piensa mucho acompañando a América Latina, y a mí lo que me parece más interesante de Boaventura es que realiza una crítica de Occidente desde Occidente, y plantea también cómo dar consistencia epistemológica a los saberes locales, a los saberes ancestrales, a los saberes contestatarios. Boaventura de Sousa Santo es de la idea de que no puede haber justicia social global sin una justicia cognitiva global, es decir, esto que implica la valoración de los conceptos que se crean, se recrean, aquí en la periferia, en los países del sur, no solamente en las academias o en las universidades, sino también desde las luchas contestatarias que van desarrollando nuestros pueblos. Esa es la línea que propongo, que en realidad esas tres perspectivas, uno podría decir cuatro, tienen elementos en común. Por un lado, los elementos en común que tienen es que reflejan una posición, lo digo para los estudiantes de sociología, filosofía, postestructuralista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un rechazo o un cuestionamiento, más que un rechazo, a los paradigmas dominantes, sobre todo a esos grandes paradigmas macro como el marxismo, el funcionalismo, y la idea de que el orden social no es algo completamente cerrado o constituido, sino más bien abierto, que encuentra sus momentos de cierre contingente, y que más que posiciones, importa también analizar trayectorias, subjetividades, procesos de construcción de identidades. Y esto sin duda nos remite a algunos desarrollos en Francia, como los de Foucault, los de Deleuze, e inclusive es lo de Laclau, o Laclo, como usted quiere pronunciarlo. Es interesante observar esto a condición de no caer en el postestructuralismo bobo, que consiste en ignorar lo que se ha escrito antes. Entonces, esto es, es cierto, somos todos hijos e hijas del postestructuralismo, pero no de la misma manera. Ya el marxismo no es el horizonte insuperable de nuestra época, como decía Jean Paul Sartre, pero es un gran clásico Marx, y no un clásico más. Y no un clásico más. Entonces, realmente debemos abrirnos a la lectura de esas otras subjetividades que quedaron oscurecidas al compás de ese gran paradigma que solo veía un sujeto, pero no debemos sin duda tirar todo a la basura, como quieren hacer algunos. El pluralismo epistemológico también es algo que aparece en común. Mis amigos bolivianos siempre me lo recuerdan, porque los bolivianos, en tanto pueblo oprimido, pueblo indígena oprimido, saben lo que es el desprecio hacia esos saberes locales, a los saberes indígenas, y son ellos los que ponen el acento en la idea de la singularidad, en la idea de que existen otras modernidades, y que esas otras modernidades exigen otros acercamientos también epistemológicos. La tercera cuestión también en común que ustedes van a encontrar en estas perspectivas teóricas, no es solo el compromiso con los sectores subalternos, que es algo que nos caracteriza en América Latina desde el comienzo, podríamos decir, sino el diálogo de saberes, o la tendencia, la aspiración a lograr un diálogo de saberes, que se plantea en tres niveles. Un diálogo de saberes que termine con la asimetría norte-sur, porque eso siempre sucede, está la idea desde el norte que nosotros producimos pensamientos puramente, o estudios puramente empíricos, producimos saberes locales, y la gran teoría se produce en Estados Unidos o en Europa. En realidad hay que... ¿Pongo más cerca el micrófono? Ah, ok, perdón. Entonces, la gran asimetría que existe, ¿no? Y esos procesos de expropiación epistémica, que también están ligados al hecho de que en nuestras propias latitudes no valorizamos lo que se produce en América Latina. Pero también, el segundo nivel del diálogo de saberes exige lo que ustedes, me han dicho su decana, propone la interdisciplinaridad. Problemas tan complejos como, por ejemplo, la crisis socioecológica, requiere de manera necesaria un abordaje interdisciplinario para poder dar cuenta de él desde una perspectiva integral, desde una perspectiva más global y no solamente desde un saber recortado, parcial, que pueda aportar o la geología, o la biología, o la sociología, en fin. Entonces, la interdisciplina es algo necesario para leer a nuestros sistemas dinámicos, complejos, en el marco de la crisis actual. Y la tercera cuestión ligada al diálogo de saberes, es quizás la más complicada, va más allá de la simetría norte-sur, va más allá del diálogo interdisciplinario o transdisciplinario, tiene que ver con la valoración, con la valoración de los saberes locales, de los saberes ancestrales. ¿Cómo? ¿Cómo traducir? Por ejemplo, es una de las grandes preguntas y generadora de las mayores tensiones que atraviesan el pensamiento crítico latinoamericano, que a veces se va en muchas declaraciones y que a la hora en la cual se establece un conflicto entre saber académico y saberes locales, en general se opta de manera clara por los saberes académicos, cuando efectivamente no hay un diálogo de saberes. Y la última, que para mí es el hilo que de alguna manera nos permite rebobinar y leer los varios debates latinoamericanos, es la crítica a los dualismos. Es la crítica dura a los dualismos, a esa clasificación jerárquica que está en la base de la colonialidad del poder, la separación, mejor dicho, la existencia de polos de oposición, civilización, barbarie, cultura, naturaleza, progreso, retraso, modernidad, no modernidad, razón, emoción, occidente, no occidente, desarrollo, subdesarrollo, son pares binarios que establecen, establecen además la superioridad de un polo sobre otro. Con lo cual, lo que sucede es que uno de esos polos, el que es considerado inferior, es descalificado y esté excluido como tal. Lo que vemos como tendencia y que está muy generado, pero muy vinculado a la crisis socioecológica, es que hoy en día hay una crisis muy profunda de los dualismos y una necesidad de desarrollar enfoques relacionales, enfoques relacionales que no dividan, no establezcan dualismos y que vayan más allá del pensamiento binario. En ese sentido, es que la perspectiva postdesarrollista, creo yo, retoma todos estos elementos en común, los potencia. Por ejemplo, a la hora de leer la crisis socioecológica en América Latina, ustedes van a encontrar que se ha constituido un campo interdisciplinario sumamente rico. El neo-extractivismo es leído desde la geografía crítica, la economía ecológica, la ecología política, la historia ambiental, la sociología de los movimientos sociales e inclusive el constitucionalismo crítico. Por ahí ustedes no han oído, digamos, o han leído muy poco de esto, pero lo interesante es que en América Latina, más allá de nuestra marginalidad, nunca hemos formado parte de los modelos hegemónicos, más allá de nuestra marginalidad, se ha constituido un campo del saber que dialoga y que ha elaborado conceptos críticos y conceptos horizontes. Los conceptos horizontes son los que yo llamo aquellos conceptos que permiten vislumbrar procesos de cambio y sobre todo una articulación diferente entre sociedad y naturaleza, entre economía, sociedad y política. Y ahí yo nombré algunos, ¿no? Neo-extractivismo, la crítica al desarrollo, territorio, territorialidad, metabolismo social, ambientalización de las luchas sociales, lenguaje de valoración, post-extractivismo, transición. Son todos conceptos que ustedes van a encontrar, ¿no? Que atraviesan diferentes campos del pensamiento crítico, ustedes dirán, socioambiental latinoamericano, ¿no? Y que son categorías muy ricas, muy poderosas, por ejemplo, el concepto de territorio y territorialidad ha sido también tomado por los propios actores sociales, ¿no? Ustedes lo ven en los movimientos contra la megaminería, contra el fracking, contra los agrotóxicos, en la expansión de la frontera de la soja, ustedes ven que la defensa del territorio y de lenguajes de valoración diferentes que no son los economicistas, atraviesan, ¿no? A estas lecturas y estas prácticas, estas nuevas prácticas discursivas. Este es un concepto que también aparece muy desarrollado por la geografía crítica brasileña, ¿no? Que le ha dado marco y que efectivamente lo ha puesto en la agenda académica. Por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, de diálogo de saberes ya lo he dicho. Y sí quisiera decir que efectivamente, en el marco de la perspectiva postdesarrollista que engloba estos campos problemáticos, que busca elaborar conceptos críticos, pero también conceptos propositivos, ¿no? Conceptos horizontes, que busca establecer ese diálogo de saberes a triple nivel, podemos hablar ya como de la constitución de una ciencia postnormal, ¿no? Que es un concepto elaborado por Funtowitz y Ravets en el año 2000, y que es un concepto muy rico o que tiene potencialidad, creo yo, porque sirve para analizar escenarios complejos, ¿no? En las condiciones actuales en las cuales nos movemos, en los cuales efectivamente, sin duda, los sistemas naturales y los sistemas sociales son muy dinámicos, son muy cambiantes, son muy complejos, y debemos abrir a una democratización del saber. Es decir, debemos privilegiar una lectura que también considere legítima el saber de las propias comunidades, elaborar en ese sentido un saber con las propias comunidades. Por eso algunos llaman o hablan ya de otro estadio, el de la ciencia postnormal. Estos son algunos de los conceptos que también están en juego. ¿Qué es de lo que hablo todo el tiempo? Neostractivismo, expansión de las fronteras, neostractivismo. Bueno, yo lo que les aconsejo, lo que les recomiendo, porque es lo que he escrito, es que ahora, a fines de 2018, yo publiqué un libro que se llama La Expansión, se llama así, no, La Frontera del Neostractivismo en América Latina. Que lo publiqué en México y que está disponible online. Y que es un librito síntesis de 140 páginas, en las cuales yo hago una lectura en términos de expansión del neostractivismo, doy ejemplos, conflictos socioambientales en diferentes países de América Latina, analizo las fases también, y analizo los movimientos sociales. En esa línea doy cuenta del giro ecoterritorial de las luchas, también acá en Argentina, en otros países de América Latina. Pero no es de esos de los que les quiero hablar, porque lo que quiero es de alguna manera impulsar una reflexión más general sobre estas cuestiones. Y en esa línea, creo yo, una de las cuestiones fundamentales es la crítica al pensamiento dualista, a las visiones dualistas, y la valoración de enfoques relacionales. Que es de eso de los que les quiero hablar en la última parte de mi presentación, que no quiero que se dure más de una hora. Qué palabra difícil, gira ontológico. Yo he aprendido mucho leyendo a los antropólogos, por dos cuestiones. Primero, porque a través de los antropólogos pude acercarme a la problemática de los pueblos originarios. Sobre todo acá en Argentina, donde el estudio de las condiciones de vida y la situación de los pueblos originarios quedó, sobre todo, marginada, digamos, en manos de grandes antropólogos que dieron cuenta del genocidio que ha habido acá en Argentina y de la relación del Estado con los mismos. Pero por otro lado, también aprendí en términos teóricos, porque los antropólogos son los que han insistido desde tiempos inmemorables de que existen otras modernidades. Y esas otras modernidades han sido valoradas hoy al calor de la crisis socioecológica. Viveiros de Castro, que es un gran antropólogo brasileño, y Philippe Descolat, que es un gran antropólogo francés, insisten en esta idea de que, efectivamente, nuestros tiempos de antropoceno implican este solapamiento entre historia natural e historia social, porque la crisis nos desborda, la crisis es planetaria, es de los sistemas de vida, es de los ecosistemas, ¿no? Y, evidentemente, el acuerdo es tal en la comunidad científica, pero al mismo tiempo, nuestros tiempos humanos no dan, pareciera, no alcanzan para poder dar cuenta y, sobre todo, poder proponer una salida de esa crisis. En realidad, lo que plantean ellos es que, al calor de la crisis socioecológica, hemos puesto en cuestión esta visión de la modernidad que plantea una división entre sociedad y naturaleza, que ha producido una visión lineal, instrumental, sobre la naturaleza, esto que llamamos desarrollo, ¿no? Y en América Latina, figúrense que la noción misma de desarrollo, en este vínculo entre sociedad y la naturaleza, tiene tres dimensiones diferentes, ¿no? Tiene dos dimensiones globales, o que compartimos a nivel global, que es la visión productivista, la idea que el crecimiento puede ser indefinido, que no importan los límites naturales del planeta, ¿no? Entonces, creemos, apostamos a la expansión de las fuerzas productivas, ¿no? Había un economista ecológico, Kenneth Balding, que decía que aquel que cree que los recursos naturales son infinitos en un planeta finito, es loco o es economista, ¿no? Bueno, la visión productivista, economicista, se ha instalado claramente en nuestras latitudes. Y está la visión también instrumental, en el sentido que se considera que hay una división entre sociedad y naturaleza, que el hombre está destinado a controlar la naturaleza, y que es una idea que está arraigada filosóficamente en nosotros, ¿no? Que inclusive René Descartes, ya viene de ahí, Descartes, en la época de la modernidad, dictaminó, ¿no? La distancia o la separación entre la sustancia extensa, la naturaleza, y la sustancia pensante. Nosotros nos definimos como seres pensantes, el cogito, ¿no? Mientras que la naturaleza es algo que se puede conocer, se puede dividir en mecanicista. La visión moderna de la naturaleza dejó atrás otras visiones más organicistas de la naturaleza, como dadora de vida, ¿no? De la naturaleza como una fuerza vital para ser constreñida en una visión mecanicista, a partir de la cual la naturaleza puede ser dividida, conocida, esculcada, ¿no? Este, efectivamente, sin ningún problema. Hasta los animales eran considerados seres no sintientes por algunos pensadores post-cartesianos. El caso es que se consolida una visión de la modernidad en la cual el ser humano es concebido como algo externo e independiente de la naturaleza, ¿no? Esta idea de que es externo, de que es autónomo, también está muy asociado a la visión filosófica. La idea de que nosotros, para construirnos como sujetos, debemos distanciarnos de la naturaleza. Debemos distanciarnos de lo emocional, de lo irracional, también construirnos como razón, como razón pura. El racionalismo es eso. Bueno, esa imagen, esa representación unilateral de la naturaleza, hoy es cuestionada al calor de la crisis socioecológica. Los científicos de todo tipo nos preguntamos cómo diablo fue que nuestra cultura dividió el orden natural y el orden social, ¿no? Y cómo generamos esta crisis tremenda, ¿no? Que pone en vida, perdón, que pone en peligro el planeta. Entonces, la visión productivista, la visión instrumental, binaria, que considera que el ser humano es autónomo, a lo que se agrega, a lo que se agrega, algo propio, yo digo siempre de América Latina, que es la idea que América Latina no es solo una tierra de saqueo, ¿no? América Latina es una tierra muy rica en bienes o recursos naturales, la maldición de la abundancia. Por un lado tenemos relatos del saqueo, del despojo, pero por otro lado, la otra cara es la idea de que esa riqueza puede ser utilizada en algún momento para poder acercarnos a los países centrales de manera muy rápida obtener el desarrollo. Potosí marca el acta de nacimiento de América Latina como una economía mundo, digamos, en el marco de la economía mundo como una economía dependiente, insertándose en la división internacional del trabajo como, digamos, este productor de materias primas, como exportador, dice Fernando Coronil, venezolano, como exportador de naturaleza, ¿no? Al calor de los sucesivos ciclos económicos, eso ha cambiado. Primero era el oro y la plata, y Potosí es el ejemplo vivo de ese saqueo. Después fueron los distintos monocultivos, el caucho, perdón, el café, luego el caucho, el guano, después de nuevo los minerales o los distintos metales, hoy en día, después el petróleo, el gas, hoy en día la soja, el litio, los hidrocarburos no convencionales. La idea que está latente, como decía René Zabaleta, un pensador boliviano, el pensamiento mágico, en todos los latinoamericanos, reside algo de ese pensamiento mágico que consiste en pensar que si explotamos un recurso básico que está pidiendo el mundo, nos vamos a desarrollar o podremos desarrollarnos en un marco de rentabilidad extraordinaria rápidamente. Y sin embargo, la nuestra es una tierra, o es una historia de saqueo, de espoliación, de despojo. Esa visión, el doradista, es la que atraviesa también nuestra historia, nuestras políticas públicas, como ocurre ahora con Vaca Muerta, que aparece como el símbolo, la salvación de la Argentina concentrada en esos hidrocarburos no convencionales, sin importar los costos humanos, territoriales, sociosanitarios, socioambientales. Eso es algo muy propio de nosotros. Pero esto para decirles que en el marco del pensamiento actual hay un cuestionamiento, digamos, a esa visión productivista, instrumental, el doradista del desarrollo, y lo que se plantea también, no digo desde lo metodológico, sino más bien desde lo epistemológico, la necesidad de pensar más allá del dualismo. Ese es el dualismo, cultura, sociedad, hombre, mujer, civilización barbarie, moderno, no moderno, ir más allá de los dualismos. Y en eso, claro, la antropología crítica viene a decirnos, pero miren que eso ya estaba en los pueblos originarios, en ciertos pueblos originarios. Miremos ahí, miremos ahí a ver qué hay, efectivamente. Miremos esa multiplicidad de mundos que nos muestran los pueblos originarios. Pero insisto, la idea clara, porque tampoco no nos engañamos, es que es al calor de la crisis socioecológica que esos saberes o esas otras conceptualizaciones de la naturaleza son valoradas hoy en día. Ahora bien, yo creo que en América Latina hay dos discursos muy vinculados a los enfoques relacionales, que yo llamo enfoques relacionales porque la verdad que hablar de giro ontológico me parece muy pomposo. Es muy interesante leer a los antropólogos, hay algunos de ellos muy conservadores, muy partidarios del giro ontológico, yo prefiero a los más radicales, pero insisto, he aprendido mucho de ellos, ahí están nombrados algunos. A mí me interesa subrayar que en América Latina hay dos narrativas importantes y que están muy vinculadas a la crisis socioecológica, que son la narrativa del buen vivir y la narrativa feminista, y más bien ecofeminista, o en clave ecofeminista. Así que yo quisiera hablarle de estas dos narrativas porque me parece que en términos de enfoques relacionales nos aportan mucho pese a que efectivamente ha habido varios problemas. Muchos de ustedes han oído hablar del buen vivir y de los derechos de la naturaleza, porque son esas dos narrativas articuladas, que tuvo su época de auge al calor de los progresismos reinantes y que sobre todo fueron debatidos en Ecuador y en Bolivia, que tuvieron, digamos, gobiernos que promovieron además un debate a nivel institucional con las asambleas constituyentes y en el caso de Ecuador, Ecuador es la única constitución mundial que tiene en su propia normativa el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza no es concebida como objeto, sino como sujeto de derechos. Y que por eso, ¿cómo? En Ecuador, en la constitución. En Bolivia está también en términos de Pachamama, aunque con sus ambivalencias propias del pensamiento o la política boliviana. Pero como derecho de la naturaleza, con esa enunciación sale de la constitución de Montecristi en 2008, en 2008 en Ecuador. Que es un proceso interesante porque además en Ecuador hay un movimiento ecologista que viene de la mano de los pueblos originarios que tienen una larga historia de empoderamiento. Y de ONGs que tienen lógica de movimiento social. Varias de ellas, varias de ellas protagonizadas por mujeres como acción ecológica. Pero lo que yo siempre señalo, y eso está en el libro Debates Latinoamericanos, es que la noción de buen vivir y la derecha de la naturaleza entraron en un campo de disputa. Porque al principio era todo romance. Cuando comenzaron, arrancaron los movimientos, los gobiernos progresistas. Y sobre todo, la noción de buen vivir apelaba a la idea de otros desarrollos. Claramente aparecía en la constitución y en el CEMPLADES, que era el equivalente al Ministerio de Desarrollo en Ecuador y también en los primeros tiempos en Bolivia, que había que ir más allá de los modelos de desarrollo y que eso implicaba abandonar el extractivismo. En el caso de Ecuador, es un país petrolero. Entonces, estaba esta idea. Bueno, al calor del boom de los commodities, la tentación de la rentabilidad extraordinaria pudo más y, por supuesto, empezaron las disputas amargas al interior del campo contestatario y los movimientos sociales e indígenas fueron claramente marginados a la naturaleza y el buen vivir. Y lo que se operó fue una desconexión entre buen vivir y, de hecho, la naturaleza. Y el buen vivir ya fue más identificado a desarrollo humano, bueno, que en ese sentido también más vinculado a la cuestión social, urgente, sin duda, en todos nuestros países latinoamericanos. No se olviden que en los primeros años los gobiernos progresistas bajó mucho la pobreza, ¿no?, de la mano de esa rentabilidad extraordinaria. Pero los gobiernos progresistas hicieron una apuesta acrítica al neo-extractivismo en todas sus formas. Sobre todo a partir de 2007-2008, los programas nacionales de desarrollo apostaron a la multiplicación de la minería, la explotación de hidrocarburos, sobre todo a partir de 2012, no convencionales. En Argentina fue punta de lanza. La soja, que en realidad en otros países es la palma africana, los biocombustibles, es decir, modelos de monocultivos. Se olvidaron de las promesas, expulsaron la cuestión ambiental como si fuera una cosa de ONG, de países desarrollados, y el proceso de criminalización que se ha vivido ha sido muy intenso, muy intenso, tal como también lo ha sido en los países conservadores y neoliberales. Entonces, ahí hay un quiebre importante y la noción de buen vivir fue bastardeada, vampirizada, digo yo, por los gobiernos progresistas que la vaciaron de su potencialidad, la desconectaron del horizonte ligado a los derechos de la naturaleza. Realmente fue tremendo. Ustedes saben que América Latina es la región en la cual se asesinan más activistas ambientales en todo el mundo y más activistas de derechos humanos también. Y ese proceso empieza en 2007. En 2007, Global Witness, que es la ONG que se encarga de contabilizar los muertos en todo el mundo por cuestiones ambientales, detecta que ahí hay un incremento importante en América Latina, y no es solo Colombia y después México, sino también Brasil, sino también Brasil, donde la Amazonía es una frontera de muerte, claramente una frontera de muerte. Imagínense lo que es ahora con gobiernos claramente conservadores, y donde lo único que importa es la lógica del capital. Pero en 2016 y 2017 hubo más de 200 muertos, 200 en realidad en 2016, en 2017 fueron 203 o 205 asesinados, activistas ambientales en América Latina, perdón, en todo el mundo, el 60% en América Latina. Asesinatos como el de Berta Cáceres, una líder hondureña que peleaba contra una empresa china que quería ser una mega represa, es uno de los más emblemáticos, pero ha habido asesinatos increíbles. Y también en nuestro país lo que hubo fue en esa frontera difusa, hay sobre todo en la frontera de la soja, varios muertos ligados a la cuestión de la soja, sobre todo campesinos e indígenas, en accidentes, extraños accidentes, lo que mi colega Mirta Antonelli denomina las muertes difusas, que son travestidas de accidentes. Pero bueno, ayer leía en un artículo que los muertos en el año 2018 fueron 263 y que el 63% ha ocurrido en América Latina, que tienen en el top, en el top a México y a Colombia. En Colombia, la cantidad de asesinatos que ha habido de líderes sociales, sobre todo después de que se firmó la paz con la FARC, la guerrilla colombiana, es increíble, increíble. Pero bueno, ¿cómo? Fui un poco honesto. Bueno, entonces, claramente cuando se habla de derecho a la naturaleza, no se habla de una naturaleza intocada, como diría Eduardo Budinas, ambientalista uruguayo, sino más bien de la necesidad de preservar los ciclos vitales, de reproducción de la vida. Es eso de lo que se trata cuando se habla de los derechos de la naturaleza. Y bueno, la otra narrativa, también relacional, que nos cambia, que va más allá de los esquemas binarios, es la narrativa feminista y más aún, yo diría ecofeminista. Y ahí les voy a contar un poquito, antes de hablar de los feminismos populares, ¿qué es el ecofeminismo? Porque el ecofeminismo no nació en América Latina, nació en Estados Unidos, en los años 70, en la época en la cual se corría el riesgo de una guerra nuclear, en el marco de la Guerra Fría, y las mujeres dejaron la soledad y el aislamiento de los hogares para salir a la calle y cuestionar la cultura de guerra, y encontraron que esa cultura de guerra estaba muy ligada a la cultura patriarcal. Y también empezaron a establecer la relación entre naturaleza y mujer, vieron que la mujer, digamos, era inferiorizada en su comparación con la naturaleza y la naturaleza feminizada, cuando se la comparaba a la mujer. Y lo que las mujeres, el movimiento de mujeres, buscaron hacer, las primeras ecofeministas, es cuestionar entonces esa cultura de guerra que está muy ligada al patriarcado y valorizar, reapropiarse, resignificar la asociación mujer-naturaleza. Resignificar la noción de naturaleza en términos más ecológicos y sobre todo planteando la idea de interdependencia. ¿Por qué plantear la idea de interdependencia? Porque si nos pensamos como civilización, efectivamente, es absolutamente absurdo pensar como el pensamiento binario occidental que somos autónomos o independientes unos de otros. En realidad, la historia de la civilización existe porque estamos vinculados con otros seres humanos. La relación de interdependencia marca nuestro mismo nacimiento y crianza. Necesitamos el cuidado de los otros. No somos autónomos. Al contrario, somos seres vulnerables. Entonces, al calor de esta conciencia de la interdependencia, en el marco de la crisis ya ecológica, la interdependencia se comienza a leer como ecodependencia. En donde la noción de cuidado comienza a tener un rol fundamental. La idea de cuidado implica respeto, respeto por el otro, la idea de consideración hacia el otro que en términos de ecodependencia implica cuidado y respeto de la naturaleza. Y de ahí que surge el ecofeminismo que es una potente corriente que encontramos hoy en día y que en el sur está muy ligado a los movimientos de mujeres que lucharon primero para denunciar el peligro de una guerra nuclear, después para denunciar los impactos de los farmacéuticos, de los productos farmacéuticos, después de los agroquímicos, una tarea temprana, ya en los años 70, con toda la historia del DDT, entre ellos, hoy en día lo vemos claramente en Argentina con el tema de los agrotóxicos, en todo caso fueron las mujeres las que a través de colocar la sospecha en aquello que era el modelo dominante, que buscaba silenciar los efectos negativos de los modelos de desarrollo, fueron dando forma a una resistencia, a una lucha y valorizando otros saberes. Eso que Vandana Shiva llama el ecofeminismo de la supervivencia. Vandana Shiva es una pensadora ecofeminista hindú que tiene una larga historia de lucha. Bueno, lo que encontramos en América Latina es que esta apelación a la noción de interdependencia, a la noción de cuidado, se haya muy claramente establecida en los feminismos anti-extractivistas. en los feminismos populares. Son mujeres las que tienen un protagonismo muy claro en las luchas contra el neo-extractivismo. Ustedes tienen el ejemplo claro con las madres del barrio Tuzangó, acá en Córdoba, que pusieron en agenda el tema de los agrotóxicos. Pueden ver en Famatina las luchas contra la mega minería donde las mujeres han tenido un rol fundamental. La lucha contra el fracking, las mujeres, entre ellas, mapuches, en Argentina. Pero esto se repite si van a América Latina. La lucha contra las grandes represas, esas represas espantosas que han traído grandes accidentes en Brasil, en Colombia, contra la mega minería y contra la expansión de la frontera petrolera, las mujeres han buscado colocar en agenda. Y lo que es interesante es que en ese proceso que las ha llevado a la escena pública, al espacio público, las mujeres, que al principio no se decían ambientalistas, las mujeres, que al principio no se decían tampoco feministas, porque son mujeres de los sectores populares que suelen identificar al feminismo con las clases medias, en ese vaivén entre lo público y lo privado se definen como ambientalistas y se definen como feministas. Ese es el feminismo popular que articula muy bien la noción de mujer, cuerpo y territorio. Ese cuerpo que se expone en el territorio, en la lucha, y que cuestiona no solo a las grandes corporaciones transnacionales y la acción del Estado, sino también en ese vaivén de lo público a lo privado, el patriarcado, la opresión patriarcal en sus hogares. Tenemos mucho de eso. Ese feminismo de los márgenes que silenciosamente se ha extendido en toda América Latina, del cual encontramos diferentes variantes, feminismo comunitario, feminismo no comunitario, populares en general, que hacen esa defensa de la interdependencia, del cuidado, que buscan plantear nuevas bases para la ética ambiental, pero que sobre todo ponen énfasis en la vida, a una vida que oponen a la acumulación. Y en ese sentido recrean la relación sociedad-naturaleza. Termino con esto. Yo creo que en América Latina hemos pasado del momento indianista al momento feminista. El momento indianista caracterizó el inicio del ciclo progresista. Y fue vampirizado también, porque la noción de buen vivir, derecho a la naturaleza, se perdió. Se perdió nombre de valores, de valores supuestamente más importantes. Se perdió y bueno, creo yo que efectivamente la noción de buen vivir está en crisis, aun si los pueblos originarios no la abandonaron. no la abandonaron. Pero creo yo que hay que volver sobre todo a replantear la validez de la noción de derecho de la naturaleza en este contexto de crisis socioecológica. Pero bueno, el momento indianista tuvo su eje en Bolivia, en Ecuador, nos permeó a nosotros como argentinos con nuestra ancestral indiferencia a los pueblos originarios, nos dio también ahí de la mano de un saber de nuevas categorías una posibilidad de vinculación con los pueblos indígenas. Hoy en día creo yo estamos en lo que podemos denominar es el momento feminista. Tenemos que ser amplios y ver que el movimiento feminista no es solo el movimiento de Ni Una Menos vinculado al cuestionamiento de la violencia de género ligado a ese discurso tan radical que critica el patriarcado sino también a estos feminismos populares que se extienden a lo largo de nuestras fronteras que son las que ponen el cuerpo luchando contra el neo-extractivismo y que enlazan de manera tan creativa mujer, territorio y naturaleza. Creo que si no vemos la riqueza de esos feminismos populares en clave eco-feminista y no los vinculamos con la nueva fuerza social que se está gestando en estos tiempos tan oscuros porque ya estamos en tiempos de oscuridad bueno difícilmente podamos abrir a nuevos horizontes no solo teóricos epistemológicos sino también políticos. Muchas gracias. aplausos 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 aplausos